Bueno chicos, antes de comenzar el vídeo quiero deciros que si este vídeo es bastante apoyado comenzaré una serie desde Arena 1 en mi cuenta buena hasta Arena 10 o al menos intentarlo. Comienza el vídeo. Hola gente, espero que estéis muy muy bien. En el día de hoy vamos a ver la lista de equilibrio de la nueva actualización de enero de 23, en el 23 de enero de 2017. Y bueno, estos van a ser los nerfeos y los bufeos que va a sacar Clash Royale para sus cartas. Y el primer bufeo, voy a decir primero los bufeos, primero tenemos el mago. Al mago le van a subir 0,5 más de rango, eso quiere decir que podrá disparar desde 0,5 más lejos. Luego el mago eléctrico. El mago eléctrico le han subido bastante vida, un 9% que aunque parezca que no, es bastante. Y al zap que cae cuando nace, o sea, es decir, cuando cae el zap que tira al nacer, le han subido un 6% de daño. Entonces eso es como una descarga más fuerte que la anterior. Y bueno, ahora vamos con la lista de nerfeos. Vale, el nerfeo que todos queríamos era el de los bárbaros de élite, que los han quitado un 4% de vida y 4% de daño. Todos lo queríamos, los bárbaros de élite estaban muy chetados y bueno, ya era hora de nerfearlos. Yo creo que estaba bien ese nerfeo, creo que todos lo queríamos. Y también le han quitado 0,1 velocidad de ataque. Ese es el nerfeo más pequeño que vamos a poder ver en esta lista. Y bueno, el segundo es el espíritu de hielo, que le han quitado un 10% de daño, que es bastante, porque con la congelación que ya hace es bastante buena para que le den vida y solo cuesta uno del exilio. Luego el tronco. El tronco le van a quitar 4% de daño, eso quiere decir que ahora ya no hará tanto daño, pero sí que podremos seguir utilizando. También el zap le han quitado un 6% de daño, es decir que su descarga hará menos daño. Y las arqueras, que me gustan mucho, les han quitado 4% de vida. Yo creo que no tendrían que haberse las quitado, yo creo que esa carta estaba bien desde el principio. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ya sé que ha sido un poco cortito. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Y bueno chicos, antes de acabar el vídeo, quiero decir que he creado un nuevo clan en Clash of Clans. Ya sé que a lo mejor no estáis viendo muy bien la resolución, pero es porque aún no se me ha cargado muy bien el juego. Y bueno, también deciros que esta es mi aldea. Es Ayuntamiento 9 un poco bajo, tengo que mejorar los muros. Pero como veis, ya tengo las 4 chozas, estoy mejorando aquí la otra ballesta, estoy mejorando el caldero y bastantes cosas más. Y bueno, este es el clan, os dejaré en la descripción el código para que os podáis unir. A ver, es público y necesitas 1500 copas porque este clan yo quiero hacerlo bastante serio y es un clan que habla hispano. Bueno, o sea, que es, habla español y eso. Y bueno, también deciros que tengo actualmente muy pocas copas porque he estado en Fermi Time. Mirar los registros de defensa, he perdido mucho porque estaba en Fermi Time. Y bueno, también deciros que mi máximo ha sido 2122-23. Tampoco ha sido mucho para estar bastante jugando al Clash of Clans. Que de hecho estuve como un montón de temporadas sin jugar al Clash of Clans, por eso soy bastante bajito. Y bueno, ahora sí que sí, adiós.